Buenos días, don Juanito, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, señor senador. Amigas, amigos, pues aquí les ofrezco la imagen de don Juanito, de mi querido y lindo Abasol, hombre. Y pues déjenme decirles que hoy, hoy estamos de fiesta en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, en toda la región, en el estado de Guanajuato y desde luego en toda la República Mexicana. Pues hoy, hoy estamos festejando el Día del Adulto Mayor. Y vean a don Juanito, miren, todavía le da chirria en esa bicicletita. Así es. ¿Cómo se siente mi jefe? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuántos años ya, don Juanito? Ya, siete, cinco. Setenta y cinco. Sí. Pero con mucha experiencia, don Juanito. Todavía barremos ahí las calles y todo. Miren, por aquí ya lo están saludando, la señora Gloria Prieto. Dice, hola, don Juanito, buen día. Sí. Don Juanito, el auditorio pues lo está observando y pues desean saber, conocer. Adiós. Desean conocer algo más de la vida de don Juanito. No. ¿A qué se dedica ahorita don Juanito? Trabajando, la limpieza y todo. ¿Y su negocio además de fruta? Estoy empleado. Empleado, sí, sí. Ándeles, sí. Ahí está, amigas, amigos, para que vean la perseverancia, el espíritu de trabajo y sobre todo el vencer, el vencer a esta vida. Porque llegar a los setenta y cinco años de edad y conservarnos como don Juanito. Caray, hombre. A ver, mire, don Juanito, aquí Axi Musfria Sprite. Dice, le manda saludos, Pati, de Comisión Federal de Electricidad a don Juanito. Gracias, Pati, ya aquí don Juanito recibió el saludo. Sí. ¿Y cómo se siente hoy, don Juanito, que es el día del adulto mayor? Tranquilo y todo, un saludo para Pati, era el jardinero de la Comisión de la Luz. ¿Cuántos años duró ahí, don Juanito? Como unos cuatro, cinco años, cinco años. Híjole. Se me agitaron, cambiaron la oficina y acá no hay jardín, entonces acá no. Allá no, ya no bujale, ¿verdad? Sí, a Pati la conozco muy bien. Ajá, pero fíjese usted que, pues ni falta que le hace hombre usted donde quiera se acomoda. Ajá, pues sí. A ver, voy a pedirle aquí a que nos sostenga el teléfono. Déjeme acercarme. Aquí don Juanito, amigas, amigos, porque pues también un servidor, ya soy de la tercera edad, pero bien orgullosos, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Y pues orgullosamente somos aprendidos, somos ya de esa generación, amigas, amigos. Que pues que no hemos vivido a lo largo de tantos años. Fíjense que a don Juanito tiene, ¿qué será de conocerlos, don Juanito? ¿Qué? ¿De año? 42 años para hacer eso. Sí, sí, sí. Yo caí muy jovencito aquí a Basogo. Ah, sí. Que no es mucha la diferencia con don Juanito, escasos 12 años. Ajá. Y sí, pues cómo no recordarlo. Don Juanito, felicite por allá a todos los adultos mayores. Y gracias a todos los de la chamada de adultos mayores, que estén muy bien, que se conserven. Y el ejercicio y todo, que se conviven. Así es. Hombres y mujeres, ¿eh? Ah, claro, claro. Y ya lo escucharon. No por el hecho de tener ya la adulta, amigas, amigos. Ya lo dijo don Juanito. Vamos a hacer ejercicio y ponernos a trabajar. Y a bailar el jarabe tapatea. Y a bailar el jarabe tapatea. Don Juanito, que se lo pase lo mejor de lo mejor. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias. Enhorabuena, amigas.